¡Eso! Desde la Academia Víctor Paitán ¡Presentamos el labrador de Larry! ¡Viene hermano! ¡Hola, hola! ¿Cómo están mi linda gente? ¡En la Academia Víctor Paitán! Y hasta nuevemente contigo en el escenario ¡Los Larrys de Contabana! ¡Para bailar, para gozar! Cuando estés con el ti Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo ¿Qué? Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que está mía quien quieres Dile Dile que está mía quien amas Dile Dile todo lo que hiciste Cuéntale conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que está mía quien quieres Dile Dile que está mía quien amas Dile Quiero que decido soy amorcito Te vas con el ojo y te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche termine conmigo Vamos Y las palmas arriba Dile que está mía quien amas Así Dile que estuviste conmigo Cuéntale todo Y las palmas arriba Para seguir bailando nuevamente contigo Los Larrys se contraman Desde la Academia Musical de Víctor Baitán Un día domingo Salí de paseo Con mi cuñadita Y mi cholita Para mala suerte Agarré la línea La línea cincuenta A la parada ¡Eso! ¡Huy! 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 Que choquecito Para mala suerte Con el espejo Se estaba riendo ¿Qué habrá pensado Este choquecito Con su cobrador Se estaba riendo ¡Ale! Que choquecito Para mala suerte Por el espejo Me estaba mirando ¿Qué habrá pensado Este choquecito Con su cobrador Se estaba riendo ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba! Para Melita Que cumplida En este mundo Ya no hay confianza Con la pulmita A mi cuñada Le estaba subiendo Por jamacho Por jamacho Por jamacho Por jamacho Cuéntale ahora sí Se rodan las bailarinas Para las chicas lindas Esta tarde ¿Es el ara? ¿Es el ara? ¿Es el ara? ¿Es el ara bailar? ¿Es el ara bailar? ¿Es el ara bailar? ¿Es el ara bailarín? Sí, 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 sí ¡Para jamás! ¡Es el ara bailarín? ¡Es el ara bailarín! ¡Es el ara bailarín! Delito como el que yo he cometido, lo ha podido cometer cualquier otro No hay ningún juez que me tienda la mano, ni tribunal que te brinde justicia No hay ningún juez que me tienda la mano, ni tribunal que te brinde justicia Delito como el que yo he cometido, lo ha podido cometer cualquier otro Delito como el que yo he cometido, lo ha podido cometer cualquier otro ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos a estar con tabana! ¡Eso! ¡Y ya nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!